Una escolta de una empresa de seguridad fue asesinado al parecer tras oponerse al robo de su arma de dotación en zona rural de Candelaria. Como Andrés Romero, fue identificado el escolta quien fue asesinado mientras realizaba la custodia de un vehículo de transporte de alimentos en San Joaquín del municipio de Candelaria. De acuerdo a las primeras versiones, unos sujetos habrían interceptado a Romero y le intentaron hurtar su arma de dotación, pero al resistirse fue asesinado. Según habitantes del sector, ya se habrían presentado otros hurtos violentos, por lo que empresas distribuidoras de alimentos han contratado servicios de escoltas. Cuando las autoridades acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver, el escolta ya no tenía su arma. Aún no hay capturados por el hecho, sin embargo, las autoridades están tras la pista de una banda delincuencial que ya ha cometido varios hurtos en la zona.